...constante esta manipulación, de verdad que es sorprendente cuando empiezas a escuchar, ahorita que vamos a escuchar el tema en voz de Fabiola, se van a empezar a identificar, van a empezar a ubicar situaciones donde, ah caray, esto es, ahora sí que esto es esto, y yo no me había dado cuenta, y de repente, fíjense, algo que normalmente se nos pasa en pareja, es que te empiezan a convencer de que la que está mal eres tú, y no hablo en defensa de todas las mujeres, yo creo que esto se puede dar de mujer a hombre, de hombre a mujer, pero yo me dirijo así porque soy mujer, pero de verdad, aquí ya no poniéndole sexo al asunto, me refiero a hombre-mujer, aquí es cuestión de que cómo llegan al punto de la manipulación, de hacerte creer que la que está o el que está mal eres tú, el culpable o la culpable eres tú, y ellos o ellas llegan a una posición donde yo soy inteligente, yo soy capaz, y entonces la persona agredida, por decirlo así, se empieza a hacer chiquitita, 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 y puedes llegar a desaparecer, porque te pierdes en esa parte. Hoy vamos a aprender de verdad que muchísimo acerca de este tema, y yo quiero agradecer de todo corazón a Fabiola, que siempre tiene la disponibilidad, el tiempo, las ganas, y es una mujer que yo sé, yo sé la gran capacidad que tiene, yo sé la entereza que tiene, y el por qué ella nos comparte todos estos temas tan maravillosos. Fabiola, un placer tenerte esta mañana aquí con nosotros. Hola, Berenice, buenos días, ¿cómo estás? En verdad es un placer, como siempre, compartir con toda tu audiencia, y estos, como bien dices, temas tan importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo, como bien dices, hombres y mujeres, porque esta característica, pues este perfil de agresión que se puede dar en una familia, o en una pareja, o en una relación laboral, de amigos, intrafamiliar, no necesariamente está enfocada a hombres o a mujeres, esto lo puede vivir un hombre o lo puede vivir una mujer, y sí, tienes toda la razón, normalmente tenemos siempre el concepto de estás en una relación tóxica o no, y esto va más allá de lo que puede significar estar en una relación tóxica. Entonces, es un tema que tiene como muchísima, muchísima profundidad, y sobre todo, en estos tiempos que nos han tocado estar la mayor parte del tiempo conviviendo en casa, muchas familias han, se ha develado en muchas familias estas conductas y este perfil de relaciones, y justamente, pues sí, tener identificado que estás en una relación donde sufres gaslighting, es importante porque justo por las características en las que se desarrolla este tipo de o perfil de relación, es difícil que puedas identificar que estás en una relación que se denomina gaslighting. Es más fácil decir, estoy en una relación tóxica, y quiero decirte que el trato de una relación tóxica y de una relación en gaslighting es diferente, la intervención inclusive terapéutica es distinta. Entonces, bueno, pues hay que estar como muy alerta de cuáles son las características que se van a presentar en este perfil de relación. Ah, bueno, pues, mira, la primera... Sí, no, bueno, quiero primero decirte que esta característica, principalmente este gaslighting es que se presenta por abusadores, por dictadores, por personas con un perfil de personalidad narcisista, y puede también ejercerlo un líder de algún culto, ¿no? Alguna religión, alguna secta, etcétera, etcétera, algún rango político, también puede ejercer esta característica que, repito, sale totalmente del perfil de lo que es un narcisista. Pero, bueno, me gustaría como entrar como en materia, describir específicamente cuáles son las señales. Tenemos 10, 11 señales que nos ayudan a identificar que estás en una relación en la que te está haciendo vivir un gaslighting. O sea, una de las características principales del gaslighting es que comienzas, si eres la víctima, comienzas a convertirte en una persona que no eres. Comienzas a tener acciones y reacciones que caracterizan a alguien que tú no eres. Si eres amable, dejas de ser amable. Si eres una persona honesta, dejas de ser honesta. Si eres una persona líder, dejas de ser líder. Si eres una persona que tiene un perfil de comunicación fácil, te relacionas con, tienes muchos amigos en tu trabajo, tienes buena relación con tus compañeros de trabajo, comienzas a dejar de tener esta facilidad de relación en la comunicación. Entonces, comienzan muchas de las conductas que te caracterizan a inhibirse. Comienzan a desaparecerse. Por eso se dice que comienzas a hacerte chiquitita. Y comienzas a dejar de ser esta persona que normalmente tú eres. Y además, es tan sutil, comienza a ser tan de a poquito, de a poquito, de a poquito, que es difícil que la gente que te rodea y te ama se dé cuenta a bocajarra que está sucediendo. Por eso es muy difícil identificar que estás en una relación con gaslighting. ¿Cuáles son las características que tú podrías identificar en una persona que te está tratando con este perfil de conducta? Hay una película, Bery, que se hizo con Ingrid Bergman, que se llama así Luz de Gas, justamente, gaslighting, en donde describe cómo se va dando esta relación en una familia de épocas muy pasadas. Pero, sin embargo, a pesar de ser tan viejita la película, te da un ejemplo claro y vivido de cómo se lleva a cabo esta dinámica de relación llamada gaslighting, luz de gas. Ajá, y bueno, una de las características que tenemos que tomar en cuenta es que la persona que te está haciendo gaslighting tiende a mentirte descaradamente. Tú te das cuenta que te estás mintiendo, se lo haces ver y esta persona lo niega. Sabes que te está diciendo una mentira y él abiertamente lo niega. Y es tan insistente y tan convincente en negar la mentira que se la crezca. Te convence de que el que tiene la razón es él, aunque tú en su interior digas, no, me está mintiendo, sí me lo dijo, ¿no? O sea, como decir, oye, si es una relación de pareja, tenemos una relación de pareja y tú quedaste de pagar la colegiatura de los chicos. No, yo no quedé, esta quincena yo no quedé, yo no podía, o este mes yo no podía. Pero tú dijiste, sí, pero no, te confundiste, yo dije otra fecha. Y entonces está la convincencia del argumento que terminas dudando, ¿no? ¿Será que no me lo dijo? Y yo me estoy confundiendo. O si quedó de darte, no sé, el gasto, o hacer algún cumplimiento con el pago de la casa, de algún servicio de la casa, o algún acuerdo, por ejemplo, si se trata de un empleado, si quedaron algún acuerdo en la oficina, quedaste de enviarme el documento, o el archivo a través de un correo el día de mañana y no sucedió, pero tú dijiste, no, no, yo no te dije, sí, tú dijiste, no, no. Y muchas veces puedes inclusive tener evidencias que confirmen que efectivamente te había quedado de mandar el archivo tal día y él insiste en negarlo, al grado que terminas creyéndole y dudando de ti misma. Esa es una de las características de una persona que te está haciendo gaslighting. Otra de las características es, usan las cosas que más te importan para atacarte. Y esto es, si se trata de tu pareja, pues usan a tu mamá, usan a tus hermanos, o pueden llegar a usar a tus hijos, amenazándote o indirectamente retándote con estas personas que son importantes para ti. Y entonces eso, pues claro que te coloca en una situación débil, en una situación de desventaja. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las características que podrían estar te dictando que estás en una situación de gaslighting. Es importante señalar que estas conductas son repetitivas, ¿no? O sea, si de repente te encuentras en esta situación, pero ya no vuelve a suceder la conducta, pues probablemente estás en una situación de confusión, no necesariamente en algo que puedas describir como gaslighting. Pero si esta conducta es la constante, si esto te pasa frecuentemente, bueno, pues entonces sí ya podrías comenzar a sospechar que estás siendo víctima de una persona que te trata, ¿no?, con este perfil de manipulación. Entonces, otra de las características que podemos encontrar en este perfil es atacan a largo plazo. Y esto es lo más dañino del gaslighting porque es esto que te digo, como si fuera un gota a gota, ¿sabes? Como cuando tienes la llave con una fuga de agua y que le cierras y no termina de cerrarse totalmente y entonces cae una gotita y cae otra gotita y cae otra gotita. Y no sé si te ha pasado de repente que hay ejemplos con respecto a este goteo incesante que pueden perforar una piedra. O sea, esta caída de gota a gota sutil puede llegar a perforar una piedra. Bueno, pues esto es lo más peligroso porque es así, gota a gota, de a poquito, pero durante largos periodos de tiempo. Y cuando hablo durante largos periodos de tiempo, puedes tener una relación de 15 años de matrimonio, de 20 años de matrimonio, o puedes sufrir gaslighting con un hermano y pues esto dura toda la vida, o puedes ser tu madre, o puedes ser tu padre, o puedes ser tu jefe. Y tienes toda la vida trabajando ahí, sometida a esta condición de gota a gota. Por eso resulta ser una de las características más daninas y más peligrosas cuando sufres gaslighting, por la temporalidad de este perfil de relación. Siempre es una relación despectiva, comienza de repente, se agranda, y entonces la crisis se va aumentando y de repente cesan, vienen y te dicen ay, perdóname, 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 yo, tú sí que eres todo para mí, eres lo mejor que yo he tenido en mi vida. Y entonces, como decimos, con la espada desenvainada, por un lado te piden perdón, pero por otro ya te están dando el espalazo por la espalda. Y esto resulta ser una constante. Otra de las características es, dicen algo, pero hacen otra cosa. Oye, nos vamos a ver el fin de semana, vamos a ir a cenar con la familia. Sí, perfecto, vamos a cenar con la familia el sábado o el domingo. Ok, y entonces tú ya haces el plan para estar lista ese día, y un día antes te dicen, oye, fíjate que me voy a ir a jugar domino con mis amigos. Oye, pero ¿cómo? Pues que no habíamos quedado aquí, íbamos a cenar con Polanitos, o con mi familia, o con tu familia. Sí, pero ya hice otro plan, y pues al fin que no era tan importante, los podemos ver después. Háblales y diles que me sentí mal. Y entonces comienza esta dinámica, ¿no? O sea, dicen una cosa, hacen otra, pero además en el camino te involucran y te hacen de alguna manera como cómplices de esta situación. Y es así, como es tan sutil y tú crees, el principio de la relación, pues es que tú crees, crees en la persona. Entonces comienzas a ser, pues, sujeto a esta victimización inconsciente y a esta complicidad inconsciente, ¿no?, con todos estos argumentos y todos estos comentarios. Debes a otra de las características, que esta es también una de las más, que te hacen dudar, que te hacen verdaderamente creer que todo lo malo que aparece no es verdad, que solo son alucinaciones tuyas, es que de vez en cuando te halagan, ¿no? Y entonces esto te confunde. Entonces son de esos que decimos, avientas la piedra y luego escondes la mano, ¿no? Entonces de repente tengo un pleito contigo, si se trata de tu pareja, tengo un pleito contigo, hay una confrontación, puede inclusive haber agresión pasiva, como son verbalizaciones, groserías, maldiciones, adjetivos calificativos agresivos hacia tu persona, o puede haber inclusive golpes, ¿no?, que es agresión física o agresión pasiva, que puede ser te ignoro, no te hablo, hago de cuenta que no estás como yo solo y aunque estés ahí te ignoro, no te sirvo ni la comida, etcétera, etcétera. Y días después vengo y te regalo un mega arreglo de flores espectacular y te digo que mil disculpas, que esto ya no va a volver a pasar, que perdiste el control, que si te amo tanto, si eres todo para mí, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente el precio del regalo, el tamaño de la culpa, ¿no? Exacto, puede ser un gran arreglo o puede ser una gran alhaja o un viaje, un auto, una casa o lo que sea, ¿no? Según el tamaño de la culpa, pues es el tamaño de la compensación. Y entonces, pues esto te confunde terriblemente. Y con eso nos tenemos... Perdón, perdón, Fabiola, ¿no? ¿Tú tienes que ir a un corte comercial? Vamos a regresar con más. Envíenos sus preguntas, comentarios al 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida. O si me quieres contactar de manera personal en mi página, siempre con Berenice Droyet. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Este término, que realmente no tiene traducción al español, viene de la película clásica de Hollywood llamada Ghost Light, en la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna a escondida. Aunque esta película nos presenta un caso extremo, esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en las relaciones. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre en tu Vida, porque vivimos y sentimos como tú. Y quiero recordarle a todo el auditorio que este jueves 22, que ya es mañana, mañana jueves 22 de abril, 7 de la tarde, pueden accesar a estas sesiones de vida donde estará la psicóloga Adelina Reundón, la psicóloga Gabri Juárez, y Fernando Ralero. Estarán ellos tres compartiendo todo lo que ellos tienen de la información acerca de la relación con nuestros hijos. Gran tema en este mes del niño. ¿Y cómo pueden accesar de manera totalmente gratis? Entran a Facebook a Vida Romántica. También pueden hacerlo entrando a Facebook Vida Azul. Y ustedes pueden escuchar esta sesión de vida que va a estar excelente, con tres grandes, y no se la pierdan, por favor, que es muy importante. La comunicación, la comunicación, las emociones, la relación con nuestros hijos. Es determinante para el desarrollo emocional de ellos. Y fíjense que, regresando con nuestra invitada, Fabiola González, en esta mañana, con este gran tema, y gracias a todas las personas que nos comparten sus experiencias de vida, y dice aquí, conocí a mi esposo hace ya casi 27 años. Tengo 45 años. Y hace algunos años yo me quise suicidar, ya que me entregué totalmente a él. Le di mi voluntad completa, y dejé de ser yo, y empecé a sentirme cada vez más vacía e insignificante para él. Él ha sido muy mujeriego, nunca lo ha aceptado, y me dice que yo estoy loca, que yo invento. Aún continúo viviendo con él, pero ya no siento deseos de estar con él, y me pelea que por eso los hombres buscan por fuera, porque yo no le doy en casa. Esta situación ya la sobrellevo, ya no me interesa, ya no siento ganas de estar con él. Y cuando yo no quiero tener intimidad, él me dice que a él le vale, porque yo soy su esposa, y le cumplo porque le cumplo. Entonces, ¿qué le decimos a esta chica que nos comparte esta experiencia, Fabiola? Pues primero quiero decirle que le entiendo, que me gustaría poder abrazarla. Pero bueno, principalmente es importante tener en cuenta que tienes que pedir ayuda profesional. Salir de una relación de abuso, donde lo que predomina es el gaslighting, no es una relación de la cual puedas salir tú sola. Hay ciertas características, o ciertas acciones que hay que hacer. La primera es contacto cero. Por eso es que se recomienda tener una ayuda profesional. Creo que esta personita ya está en una mejor posición, porque emocionalmente, por lo que escucho, ya no hay una vinculación. O sea, ya dice, ya lo sobrellevo, ya realmente ya no como, no dicta que no le interese, pero dice, ya lo sobrellevo, ¿no? Entonces, cuando ya puedes sobrellevarlo, es porque la vinculación emocional ya no está realmente hecha. Sin embargo, pues está durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, a mí no me interesa si quieres o no quieres, me tienes que cumplir. Y cómo logra salir de este círculo de abuso requiere de ayuda. Porque, pues, lo primero que se sugiere es justamente contacto cero. Específicamente con las características de un gaslighting. Por eso me atrevo a decir que requiere ayuda profesional para poder identificar que verdaderamente la relación esté bajo la sombra del gaslighting o esté bajo la sombra de una relación tóxica. Y en el caso, pues, sería, la intervención sería diferente. Entonces, yo lo que le diría es busca ayuda profesional para que puedas determinar realmente cuál es el verdadero percierto de la relación en la que estás involucrada y cuáles son las acciones a seguir donde puedas no exponerte a salir agredida. Porque no hemos terminado de ver las características de un gaslighting, pero una de las características que hace la diferencia entre una persona que está en una relación tóxica o que genera una relación tóxica y una persona que hace gaslighting es la conciencia. El gaslighting sabe que lo está haciendo, ¿sabes? En la relación tóxica, en las ocasiones hay una confusión porque hay patrones de tu infancia que están de alguna manera condicionando y determinando la relación tóxica. Y eso, bueno, cuando lo haces consciente puedes mejorarlo, puedes cambiarlo. En las características, si la persona que hace gaslighting estamos hablando de una patología. Entonces, hay una conciencia de daño, pero no hay un reconocimiento del daño, ¿me explico? Entonces, la intervención es distinta. Entonces, por eso es de que a mí me pareció como muy importante darles como las señales. Las señales que son como muy características de este perfil de relación. Para que si estás en una relación que va, dices, oye, llevamos seis de diez, si tienes ya cinco de las que hemos dictado, pues hay que tener una alerta ahí. Una alerta ahí y sí te diría, pide ayuda profesional. Que sí, hay un perfil terapéutico único y exclusivamente para las víctimas de una relación. Les dicen, son personas narcisistas en características psicopatológicas, disiéramos, y hay un estereotipo. O sea, hay un nombre que se le pone que son psicópatas integrados. Es decir, es una persona que no tiene ningún temor o ningún miedo o ninguna conciencia o ningún susto de hacer daño y lo hace en la conciencia de que está haciendo daño. Y lo que sucede es que estas personas generan conductas socialmente aceptables que les permiten, pues, perderse en una comunidad. Por eso se les dice psicópatas integrados. Están integrados en la sociedad y la psicopatía, digamos, se refleja en estas conductas y en estas características. O sea, agredirte físicamente, golpearte y al otro día llegar con un gran ramo de flores a pedirte disculpas y hacer de cuenta que no pasó, que no es tan grave lo que estás pasando. Esa es una conducta psicopata. Esa es una conducta enferma. No, no es algo que cuando estás en una relación tóxica, lo que se esperaría de esa conducta es que la persona reconozca que hizo mal y que él mismo demande la ayuda. ¿Me explico? ¿Sabes qué? Si me equivoqué, si lo hice mal, vamos a pedir ayuda porque esto no está bien. Y entonces estás hablando de otro perfil de conducta. Pero cuando yo te extiendo la mano, te lastimo y luego te traigo un ramo de flores y luego supongo que no pasó nada, esa conducta no se puede tasar de apropiada. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que estar como muy alerta de estas señales. Entonces, otra de las señales es que tienden a... Saben que cuando te confunden tú te debilitas lo que decías al inicio, ¿no? Tiendes a hacerte más chiquita, más chiquita, más chiquita. Entonces, cuando ya estás confundida y confundida y la constante en las relaciones es la confusión, llegas a este punto en el que dudas de ti misma, pero además comienzas a dudar del entorno que tienes. Entonces, ¿no? O sea, entonces dudas de lo que dices, dudas de la gente que se acerca contigo, este... Y entonces comienzan estas conductas como... Fulanito dice que te estás diciendo mentira. Vienen y te dicen, ¿no? O sea, tu hermana dice que eres mentirosa cuando el mentiroso es el gaslighting, ¿no? Y tú dices, no, pero yo no soy mentirosa y entonces comienzan a correr la voz, ¿no? Y hacer un chisme al de alrededor y llega un momento en el que de repente pues muchos ya se oyen el ron ron de que tú eres mentirosa, ¿no? y entonces comienza a generar esta incertidumbre en tu entorno. Y esto pues te debilita porque entonces te ponen una condición de tener que estar confirmándote con el entorno, confirmándote contigo misma. Y entonces, pues claro, por supuesto que hay una... Hay duda, hay miedo, hay ansiedad, hay angustia y esto lo que hace es favorecer la manipulación, ¿no? Entonces, cuando yo te agredo, cuando yo le digo a todo mundo que eres mentirosa y cuando te hago creer que yo te creo, entonces tú como regresas al gaslighting, ¿me explico? Regresas a la persona porque él es el que te está ayudando, él es el que te está avisando que todos los demás dicen que eres mentirosa, él es el que te halaga, él es el que te trae flores, él siempre te entiende, él te perdona todas tus mentiras, él te perdona todos tus olvidos, ¿no? Este, entonces, es un círculo literal, vigioso, ¿no? Sí, entonces, y dígate, Fabiola, que aquí tenemos un comentario, dice, justo hace tres meses me separé ya que sentí que nuestra relación ya no era vida, muchas veces la gente me decía ¿qué haces ahí? Y ahora que estoy solo me siento más tranquilo, y muchas gracias por el tema, pues gracias, gracias a ti que estás escuchando, y de verdad, de verdad que muchos mensajes nos están llegando, es un tema que que ha hecho media en las personas que nos están escuchando, que se están identificando, muchas gracias, con esto nos vamos a un corte comercial, teléfono al que nos puede señalar, mensaje de texto o WhatsApp, 782-128-0804, nos vamos a un corte y regresamos. Por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no estamos indefensos ante él, existen maneras de afrontar este tipo de ataques, a no ser de que ya exista un fuerte precedente de abusos y no podamos afrontar la situación, manteniendo un mínimo de serenidad. Muy buenos días, ya estamos aquí de regreso en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Gracias, San Pico, que también nos está escribiendo, muchas gracias, dice, el tema del día de hoy, muy bueno, yo me estoy identificando sobre los puntos que están platicando de la relación tóxica, que uno tiene, saludos, Adri de Tampico, nos escribe, muchas gracias, Adri, también tenemos aquí otro comentario, dice, ¿qué hago para que no les afecte a mis hijas lo que hace mi expareja? Toma actitudes como las que están diciendo, yo lo descubrí, infidelidades, incluso con capturas de pantalla y él niega todo. Verbalmente, maltrató a mi hija mayor y dice que nunca lo hizo, él dice que no es cierto, aun cuando mi hija lo sostiene y me tocó presenciar el maltrato. Me pregunto si él toma conciencia del daño que hace o aún así lo sigue haciendo. Me separé de él hace cuatro años, pero mis hijas tienen trato con él y me dicen que sigue siendo igual. ¿Qué puedo hacer para que esto no afecte a mis hijas y aprendan ellas a mentir? O sea, aquí lo que entiendo es que él es un mentiroso, ella tiene cuatro años separada, no quiero que esto le afecte a las hijas, pero las hijas siguen conviviendo con él. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues yo lo que haría es que sus hijas tienen que tener la información de lo que significa un gaslighting, cuáles son las características. la verdad, ver lo que se recomienda es distancia cero, o sea, es no tener relación. Entiendo que esta es una situación muy complicada porque estamos hablando ya de las hijas, o sea, la esposa ya hizo su distancia cero, ya logró salir de esta relación y ahora lo que hacen las hijas es aprender a poner límites. O sea, cuando yo entiendo cuáles son las características de un gaslighting, es súper importante tenerlas claras porque en la mayoría de las veces estas acciones se hacen en privado, de tal manera que la gente con la que te relacionas no se percata de lo que estás viviendo. Ese es justamente uno de los recursos que tiene el gaslighting. Entonces, bueno, pues hacerlo, que ellas estén claras de lo que significa estas características, esta tipología, que vean la película y entonces para que ellas puedan aprender a poner límites al papá en cuanto a ciertas conductas. O sea, saber que si les dice que están mintiendo, saber que no es, no es, no está siendo realmente, no es real que están mintiendo, este, no, saber que puede haber muchas promesas que les va a hacer que no va a cumplir y que él va a encontrar la manera de rebatir que no lo dijo o que sí lo va a cumplir y todo en el afán pues de no engancharse con todas estas promesas y con todos estos conductas que pueden resultar si terminan enganchadas siendo afectadas. Entonces, yo haría eso, o sea, si tienen la oportunidad de buscar ayuda profesional que lo haga y si esto está fuera totalmente de sus recursos, ojalá que no, lo que seguiría sería documentarse, leer, leer acerca del tema, hay mucha información, que vean la película, que tengan como estas características muy claras y pues aprender a poner límites. O sea, es lo que yo puedo sugerir en este momento porque, pues además, otra de las características es, pues justo proyectan sus efectos en los otros. Ya nos había comentado una de las radioescuchas que decía justamente yo tengo otras mujeres porque tú no cumples conmigo, ¿no? Y entonces, esa es justamente una de las maneras yo no me hago responsable de mis acciones y culpo a los demás de lo que está pasando. O sea, yo dejo de venir a la casa porque tú cuando yo llego ya estás muy cansada. Eso, ¿qué tiene que ver, no? Pues él también seguramente llegará cansado. O sea, cuando están reflejando en la otra persona sus defectos y no asumen la responsabilidad de los propios. Yo me estoy drogando porque me siento muy mal y porque esta familia es un desastre y no puedo resolver. O si se trata de una relación laboral yo dejo de venir al trabajo y me enfermo cada cinco minutos porque mi hija se me grita. O porque mi vecino de equipo no cumple con lo que me tiene que entregar o no me entrega. Yo no cumplo porque no me entregaron puntualmente el trabajo previo ¿me explico? O sea, siempre es mi defecto no lo asumo lo reflejo y lo proyecto en el otro. Y bueno, ya habíamos comentado tratan de poner a la gente en su contra y hacen comentarios como por ejemplo en esta situación de familia de decir tu mamá te está poniendo en mi contra y tu mamá está diciendo que yo soy mal o que yo miento ella está mal y entonces cuando las hijas terminan creyéndole al papá de esta prevención que quiere hacer la mamá con respecto a esta situación o a estas conductas que puede presentar el papá desde antes ¿me explico? Entonces esta es una manera de poner en contra. Otra de las características es que ya la mencionabas en su momento veré que te hacen sentir que te sientes loca que estás loca no, no, no lo que tú dices está mal o tu mamá dice que tú estás loca ya me lo había advertido o tus compañeros dicen que ya estás chiflada porque ya estás diciendo cosas que no vienen al caso y eso que dices es mentira y entonces pues se comienzan a debilitar todos estos recursos son los que usa el gaslighting en la intención de justo hacerte chiquita de guardarte en tu casa de sentirte insegura y de que ellos ganen espacio y ganen terreno para que la la manipulación que haga sea más fuerte sobre ti y que entonces tú digas el único que me entiende es mi esposo que me hace gaslighting o la única que me entiende es mi jefa o mi compañera o mi esposa o sea según quien sea la víctima y quien sea el victimario a grandes rasgos estos son los puntos que yo diría que tendrías que tener como muy en cuenta si es que nos estás escuchando y crees que puedes o sospechas que puedes estar en una situación que va más allá de ser tóxica y que pueda llegar a tener el calificativo del gaslighting frases como sé lo que estás pensando se te ve en la cara es una de las que usan lo que te sucede es que eres demasiado sensible o todo lo que me pasa es culpa tuya ya hablamos de eso no te acuerdas no te acuerdas que ya habíamos hablado de eso no es cierto no y aparte tomé decisiones por tu culpa o sea yo elegí esto porque pues tú me olvidaste oye Fabiola rápidamente me dicen que si puedes repetir el nombre de la película que recomendaste luz de gas así la buscan luz de gas se llama o gaslighting luz de gas se llama es con Ingrid Berman y es una película viejita es una película viejita es muy yo creo que la pueden encontrar puedo decir el nombre de donde la pueden encontrar sí la pueden sí pues la pueden encontrar en YouTube ahí está la película completa fíjate la chica que nos dice de esta persona que miente mucho del papá de sus hijas dice y ante la gente es un pan de Dios así funciona así justo es de eso se trata porque por eso a la gente que te rodea le cuesta muchísimo trabajo creer que estés viviendo esta situación porque ellos porque ellos ante los demás son seductores son juguetones son coquetos son amables son agradables ¿no? o sea su característica ese es el perfil de un narcisista es una persona que es el centro de la tierra si dice el hecho de que mi pareja me culpe de todo incluso hasta de sus terrores se puede clasificar como gaslighting pues es una de las características habría que analizar más conductas pero esa es una de las de las de las señales que hay que tomar en cuenta justo o sea es 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 chico de ya hablamos de eso ¿no te acuerdas? o me estás agobiando con tus obsesiones o sea ya me parece que estás muy estresada no piensas con claridad oye necesitas aprender a comunicarte con más claridad ay no puedes aguantar una broma era una broma eres la única persona con la que tengo problemas ¿no? o sea esas son las frases que suelen usar este este perfil de personas o sea si de estas yo diría si de estas once eh características o conductas o rasgos que te mencioné tú logras identificar cinco preocúpate y corre con el especialista o sea si es importante señalar este es un perfil de conducta que solo si ya ya no existe la vinculación emocional puedes tomar la decisión de irte pero si la vinculación emocional todavía hay a qué me refiero con el vínculo emocional si todavía le crees a esta persona ocupas ayuda para poder salir de ahí sí 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 porque es de verdad es impresionante cómo 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 pasan estas cosas y cómo nosotros nos vamos dejando envolver y estás y estás convencida de que ya tomaste una decisión y cuando la hablas no bueno ya te convencieron de que estás loca de que necesitas bueno todo 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 gracias a toda la gente que nos escribió de verdad que es un gran tema Fabiola es un gran gran tema porque mucha gente haciendo preguntas cómo te pueden localizar ahí voy estaba yo justamente en eso el teléfono es el 55 37 17 57 26 en mis redes Fabiola González terapeuta Fabiola González punto terapeuta es como me pueden localizar y estoy a sus órdenes o sea mi correo es gdgatohfabiola40 arroba gmail punto com y con mucho gusto estoy a sus órdenes y estoy por supuesto actualmente consultando y específicamente en este tema tengo material ya muy realizado para apoyar a personas con perfiles de abuso con este corte de gaslighting y por supuesto en relaciones tóxicas entonces pues estoy a sus órdenes muchas gracias gracias Fabiola gracias con esto llegamos al final del programa y quiero recordarle a todo el auditorio que mañana jueves en punto de las 7 de la tarde tenemos una sesión de vida en facebook entras a vida romántica también la puedes escuchar en la página de facebook vida azul donde vamos a va a estar presente gaby juárez melina rendón psicóloga y fernando ralero especialista en neurociencias y van a compartirnos toda esta parte de la comunicación y las emociones y todo lo que tiene que ver con nuestros hijos muy importante y fíjense que hablando de esta parte importante de las emociones educar a los hijos en las emociones de verdad que no sabes la cantidad de angustias y dinero que te va a ahorrar así como lo escuchas angustias porque no vas a estar con la tensión de que tu hijo está en depresión tu hijo no sabe relacionarse tu hijo no tiene pareja tu hijo ¿por qué? porque no escuchamos la parte socioemocional la dejamos ahí colgada perdida porque a nosotros tampoco nos educaron esa parte en las instituciones educativas no hay un área que debe haber y el premio nobel en economía dijo que en el momento en que los gobiernos le inviertan a la educación socioemocional en los niños en mujeres embarazadas tendrían una tranquilidad económica como país imagínense nada más nada más echemos números a volar y hay personas que hoy tienen a sus hijos de 30 a 35 años en casa ¿por qué? porque no se pueden ir porque no pueden socializar porque tienen miedo entonces no nos perdamos este jueves 22 7 de la tarde en facebook en facebook es totalmente gratis entras a vida romántica o entras a vida azul en facebook y puedes escuchar esta sesión de vida que no se puede perder y bueno nos despedimos Fabiola González gracias infinita por tu tiempo por toda esa empatía que tienes con la gente y por todos estos temas tan maravillosos que nos compartes gracias muchas gracias veré gracias por siempre tomarme en cuenta yo feliz de estar aquí con tu audiencia y por supuesto más aún de poder aportar a toda tu comunidad algo que pueda ayudar yo feliz de estar ahí muchísimas gracias a todos tengan un lindo día gracias Fabiola con esto nos despedimos soy Berenice Droyet siempre en tu vida porque vivimos y sentimos como tú